Saldaña y Baltanás acogerán el próximo agosto la tercera edición del Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Este año los campus se celebrarán en Saldaña del 5 al 9 de agosto y en Baltanás del 12 al 16 del mismo mes, con 100 jóvenes en cada uno. El plazo de inscripción está abierto y se cierra el 28 de mayo. Castromocho, Prada, Nosde Ojeda, Santoyo y Villoldo, son los municipios elegidos para la celebración del Legua a Legua 2024, un circuito urbano de 5.572 metros con el que hacer deporte al mismo tiempo que se conoce la provincia. Pueden inscribirse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. La Diputación de Palencia organiza la primera edición del taller Payantia Fotojoven, un proyecto fotográfico en el entorno rural que se desarrollará en Grijota en las jornadas del 21, 22 y 23 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de junio y su objetivo es dar a conocer la situación de la vida en los pueblos, acercarse al entorno rural y usar la imagen fotográfica para hablar del ruralismo y el abandono, la situación de la mujer o la prestación de servicios sociales. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. La Diputación ha puesto en marcha una amplia programación en torno a la música de órgano. Está compuesta por tres ciclos. Llegarán a nueve localidades de la geografía provincial, incluida la capital, hasta el 25 de mayo. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero, la fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Ya conoces Campos del Renacimiento, un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad excepcional de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. Aunque las visitas a los templos de los cuatro municipios implicados pueden realizarse de manera independiente, Campos del Renacimiento es una ruta cultural y patrimonial. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. La Agenda Rural de Palencia ha sido seleccionada como proyecto piloto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se trata de una hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las medidas a llevar a cabo por la Diputación de Palencia hasta 2030. ¿Por qué necesitamos una Agenda Rural? Para abordar el reto demográfico de forma integral, mejorando los servicios y fomentando el desarrollo socioeconómico. Para impulsar la planificación estratégica a largo plazo, mejorando la gobernanza, la transparencia y la participación. Porque es una ventaja competitiva para la captación de fondos europeos. Para incorporar la sostenibilidad económica, social y ambiental a nuestro modelo territorial. Para posicionar a Palencia como provincia de referencia en estrategias de desarrollo sostenible y reto demográfico. Apoyada en la digitalización y la innovación como gran oportunidad del medio rural y concebida desde la sostenibilidad, la Agenda Rural es un conjunto de medidas que permiten abordar el reto demográfico de forma integral para lograr una provincia con mayor prosperidad económica y cohesión social. Propiciando un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, la conservación del medio ambiente y del patrimonio. Un modelo territorial donde lo fundamental eres tú. Más información en la web www.arp.es. Diputación de Palencia. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation.